Avanza en el municipio de Los Patios, en norte de Santander, el Zonal Nacional Copa Ponifútbol Oriente de Colombia, el cual reúne a 20 equipos del Gran Santander. El onceno del Inderbu hasta el momento, en tres presentaciones, acumula dos derrotas y una victoria. A pesar de las caídas, mantienen la fe para clasificar. Vinimos a participar con muchas ilusiones, con muchos deseos, aspiraciones. Se nos han dado resultados negativos, pero también resultados positivos. Hemos compartido un grato agradable y estamos ahorita en la pelea del título. Y es que para estos pequeños, el certamen ha sido el mejor regalo, pues cada sonrisa es fiel testigo de la pasión por el fútbol. Muy bonito porque son muchos equipos, es un campeonato de mucha experiencia para poder, cuando no sea más grande, jugar más. Me pareció muy bonito que uno vaya formando ahí y haga goles y todo eso. Me pareció muy bonito. Sí, señor, para seguir con la base y todo eso y llegar a ser profesional. Muy bueno porque podemos jugar y divertirnos el deporte que nos gusta. Toque, ataque, defensa, goles. El equipo del Inderbu es la escuadra con promedio de edad más bajo del campeonato. Esto no ha sido un impedimento para buscar la clasificación, teniendo en cuenta que pasan dos por grupo. El equipo más joven del torneo, el equipo más chico, nosotros sacamos una frase que era chiquitos pero peligrosos y pues hasta el momento hemos hecho un buen papel. Los niños son muy veloces, son muy guerreros. Además, el técnico habló sobre los objetivos que se han trazado para esta competencia, pues son los más jóvenes con apenas 11 años de edad. De ganar experiencia, los niños son 2004, tenemos otra oportunidad de competir, entonces tratar de aprender lo más que podamos, de sacar lo bueno y lo malo de este torneo. Hoy en su cuarta presentación se medirán a las 3 y 45 de la tarde ante La Palmita. El juego se efectuará en la cancha del Cují en el municipio de Los Patios.